Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Gloria al Señor, mi nombre es Víctor de la Rosa, Gloria al Señor, para mí es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes Le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 5 versículo 25 hasta el versículo 28 para compartir una palabra en esta noche Gloria al Señor, todo el que tenga una Biblia por favor abra su Biblia conmigo Gloria al Señor, si hay un amigo cerca de usted por favor préstele su Biblia Gloria al Señor Marcos capítulo 5 versículo 25 hasta el versículo 28 Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre Y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado Antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva Diga conmigo, porque decía, dígalo con vida Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva Gloria al Señor, yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado y le diga se detuvo Jesús Oh Gloria al Señor, se detuvo Jesús, dígalo serio, dígase lo serio, dígale Se detuvo Jesús, aleluya, Gloria al Señor, usted sabe que cuando Jesús se detiene en un lugar Algo tiene que acontecer, oh Gloria, yo le invito a que se sienten esta noche Gloria a Jesús, vamos a predicar con ese tema, se detuvo Jesús, Gloria al Señor Me impacta mucho la palabra de Dios, quiero entrar en materia rapidito Porque tengo su uno minuto, Gloria a Jesús, para compartir esta palabra con ustedes Gloria al Señor, Gloria a Dios, la Biblia, la palabra de Dios Dios nos la dejó a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos caminar bien en esta tierra Escuche bien, así como cuando usted compra un electrodoméstico que trae un manual Para que usted le dé un buen funcionamiento a ese electrodoméstico Así mismo Dios nos dejó la Biblia, para que nosotros le demos un buen funcionamiento a nuestra vida Gloria a Dios, desde que usted comienza a leer la palabra de Dios Se va a encontrar, Gloria al Señor, que Dios desde el principio, desde Génesis La palabra Génesis significa principio, desde el principio Dios siempre ha querido tener al hombre en un lugar agradable Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, dice que plantó un huerto La palabra huerto significa lugar agradable Dios puso al hombre en un lugar agradable, Gloria al Señor Pero a mí me llama la atención algo que Dios hace Y es que cuando Dios pone al hombre allí en el huerto Cuando Dios pone al hombre en el lugar agradable Dice la Biblia que Dios le da una palabra al hombre Y Dios le dice guarda el huerto, Gloria a Dios Dios que no se equivoca, Dios que sabe todas las cosas Dios que conoce el futuro, Gloria a Dios Aunque Dios vive en un eterno presente Dios le dice guarda el huerto Dios sabía que había alguien que andaba como león rugiente Buscando a quien devorar, tu ves que hay gente que tiene ministerio Gente que Dios lo ha llamado en este tiempo Y Dios le está diciendo como le dijo a Adán Dios le está diciendo guarda el huerto Dios le está diciendo guarda lo que yo te he entregado Oh Gloria Y hay gente que tiene que guardar lo que Dios ha puesto en su mano Aleluya Porque Dios sabe que estamos viviendo en tiempo peligroso Aleluya Dios le dijo a Adán guarda el huerto La palabra Adán significa primer hombre Dios habló con el primer hombre que te estaba representando a ti En el huerto Dios habló con el primer hombre y le dijo guarda Guarda el huerto Cuídalo Me llama la atención porque la Biblia dice que el hombre Estaba allí en el huerto Y dice que el hombre escuchaba la voz de Dios Dios le hablaba al hombre a plena luz del día Había una comunicación entre Dios y el hombre Pero dice la Biblia que un día El hombre escuchó una voz Que no era la voz de Dios El hombre escuchó una voz Que el hombre no estaba acostumbrado a escuchar Y dice que el hombre fue engañado Oh Gloria Y a partir de ahí El hombre se ha acostumbrado a esa voz Que hoy en día En el 2016 El hombre no sabe Cuál es la voz de Dios El hombre fue engañado Y perdió lo que Dios le había entregado Y dice la Biblia Que Dios envió A un hombre llamado Jesucristo Dios envió el Consolador Dios envió a uno Gloria al Señor Que iba a restaurar A la humanidad con Dios Jesucristo trajo el ministerio De la reconciliación De reconciliar al mundo con Dios Ahí es que aparece Jesucristo Al tiempo de Dios Dios se manifiesta Y dice la Biblia Que Jesucristo comienza Su ministerio Jesucristo comienza A caminar por la tierra Me impacta algo Que la Biblia enseña Que lo enseñan los evangelistas Lo enseña Mateo Lo enseña Marco Lo enseña Luke Y también lo enseña Juan Y es que la Biblia dice Que el diablo Parece que se huelía Que había algo Que había algo De parte de Dios No es que el diablo Lo sabe todo No, no, no El diablo no es omnisciente Ni es omnipresente O gloria Él se huelía a algo Y dice la Biblia Que el diablo trató De matar Aquel que traía algo De parte de Dios Cada vez que alguien Se quiere levantar Cada vez que Dios Levanta a alguien Con un ministerio Van a venir pruebas Van a venir dificultades Porque el diablo Va a querer detener Lo que tú tienes De parte de Dios Yo, yo, yo espero Así Como vamos entrando En confianza Que también Usted va entrando En confianza Que lo que se prenda Vayan entrando En confianza Que los evangélicos Que están aquí Que sienten a Dios Y hablan lengua Oh gloria Vayan entrando En confianza Veo mucha gente tímida Gloria a Dios Mucha gente de Dios Que la veo tímida Gloria a Jesús Mucha gente de Dios Alabado sea Dios Que han venido a buscar Una bendición En esta noche Usted se va a encontrar En la Biblia Que hubieron gente Que recibieron bendición De parte de Dios Sin pedirla Pero hubieron otros Que tuvieron que pelearla Yo no sé En qué posición Te encuentras tú Si tú eres de los que Va a tener que pelear Tu bendición O si Dios Te la va a dar Sin pedirla Dios le va a entregar Al pueblo de Israel La tierra Que Dios Le había prometido Dios No falla Lo que Dios Dice que va a hacer En la vida de alguien Dios lo hace Lo que Dios Prometió No se sujeta A condición humana Lo que Dios Dice No importa Cómo esté Tu situación No importa Si las puertas Se abren O si las puertas Se cierran Cuando Dios Le da una promesa A alguien Se cumple Lo que Dios Prometió ¿Cuántos han recibido Promesas de parte de Dios? Dios le dio una promesa Al pueblo Y le dijo Que le iba a entregar La tierra prometida Y la Biblia dice Que Dios le dijo Que tenían que entrar Primero a una ciudad Que se llama Jericó La palabra Jericó Significa Ciudad amurallada La Biblia dice Que para poder entrar Y tomar posesión De la tierra El pueblo tenía que pelear Pero lo que me impacta Es que cuando Dios Le dice que entren Dios le da una orden Y Dios le dice Que no cojan espada Dios le dice Que no es peleando A los puños Dios le dice Al pueblo Que el pueblo Tenía que marchar Y cuando el pueblo Marchara Dice que le iba a dar Siete vueltas Por siete días Una vuelta diaria Y al último día El pueblo tenía que darle Siete vueltas Y a la séptima vuelta En el último día El pueblo iba a gritar Gloria El pueblo comenzó A marchar El pueblo comenzó A moverse El pueblo comenzó A caminar Y dice la Biblia Que el pueblo Le dio la vuelta A la ciudad Yo me imagino La gente de Jericó Diciendo Que es lo que le pasa A esa gente Parece que se volvieron locos La gente de Jericó Contaban con sus murallas Estaban acostumbrados A ganar guerra Contando con sus murallas Pero de repente Se encontraron Con un pueblo Que no era cualquier pueblo Se encontraron Con el pueblo Del Dios viviente El pueblo le dio la vuelta Y marchó Y dice la Biblia Que el último día La séptima vuelta Cuando el pueblo Le dio la séptima vuelta El pueblo Gritó Y dice la Biblia Que cuando el pueblo Gritó Que el pueblo Comenzó a adorar Dice que los muros Comenzaron a moverse Dice que los muros Comenzaron a caerse Gloria a Dios A mí me llama la atención esto ¿Por qué? Porque Dios Tumbó los muros Con la alabanza Del pueblo Y la Biblia enseña Que hasta el día de hoy Esos muros No se han vuelto a levantar Lo que yo te estoy diciendo Es que lo que Dios Derriba Con tu alabanza El diablo No lo vuelve a levantar Entonces Alábalo en esta noche Si tú quieres Que se rompan las murallas Levanta tu mano Si tú quieres Que se rompan las murallas Comienza a alabarlo Que el que está a tu lado Sienta Que hay alguien Que tumba muros Que el que está a tu lado Sienta Que hay alguien Que sabe adorar a Dios Mira hermano La Biblia enseña Que Jesús Cuando estaba aquí en la tierra Comenzó a seleccionar Un grupo de hombres Dice la Biblia Que los llamó Como él quiso Dice la palabra de Dios Que los seleccionó Y cuando Jesús Estaba en la tierra Estaba instruyendo Estos hombres La palabra de Dios Enseña Que en una ocasión Jesucristo Se montó en una barca Hizo un milagro De liberación Pero cuando regresó La gente lo toca La gente lo toca La gente no recibe nada Imagínese a Jesús Que el que tocaba a Jesús Recibía poder Que el que tocaba a Jesús Recibía un milagro Todo el mundo Quería tocar a Jesús Había tanta gente Pero dice la Biblia Que un hombre Que era principal De la sinagoga Este hombre tenía Una posición buena Tenía una posición buena Dentro de la sociedad Él era como quien dice Un funcionario En estos tiempos Este hombre Se llamaba Jairo Pero lo que me impacta es Que cuando Jesús Está en la multitud Jairo viene al encuentro De Jesús Y dice que Jairo Se postra a los pies De Cristo Y le dice a Jesús Que vaya a su casa Para que sanara A su hija Que estaba enferma Y se estaba muriendo El nombre Jairo Significa gozo Jairo significa Alegría Jairo significa Regocijo Pero había llegado Algo a su vida Que le había quitado El gozo Había llegado Algo a su vida Que le había quitado La alegría Y era que la niña De su casa Estaba enferma Y se estaba muriendo Hay pruebas Hay condiciones Hay situaciones Que llegan A la vida del hombre Que cuando eso llega El hombre pierde Hasta el deseo De comer El deseo De caminar El deseo De reírse Jairo estaba En esa condición De que Jairo Su hija Estaba agonizando Y ya Jairo No tenía gozo Ya Jairo No tenía alegría Y dice la Biblia Que Jairo Dejó todo Y fue donde estaba Jesús Oh Gloria Él fue donde Estaba Cristo Él quería Que Jesucristo Fuera a su casa Y sanara a su hija Lo que me impacta Es que cuando Jairo Llega Jairo le dice A Cristo Mi hija Se está muriendo Mi hija Está agonizando Ven y pon la mano Sobre ella Y vivirá Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Jesús fue con él Y cuando iba con él Dice la Biblia Que la multitud Lo seguía Jairo dejó A su hija En su casa Jairo dejó El problema Y fue donde Estaba Jesús Jairo quería Provocar Que Jesús Fuera a su casa Jairo sabía Que la solución De él Oh Gloria Estaba en Cristo Aunque el nombre De Jairo Significa Gozo Aunque el nombre De Jairo Significa Alegría Jairo no estaba Gozoso Jairo no estaba Alegre Pero también El nombre de Jairo Significa Dios Se la quiere Lucir Aleluya Dios Se quiere Lucir Lo que yo te estoy diciendo Que en medio de tu situación Dios Quiere Obrar Dios Se la quiere Lucir En medio de tu proceso Dios quiere Obrar amigo En medio de tu situación Dios Dios quiere Dios quiere Glorificarse Dios quiere Hacer un milagro Dios quiere Restaurar Tu condición Si hay Prueba Que te han Quitado El gozo Que te han Quitado La alegría Aquí está Jesús En esta noche Para devolverte Lo que el diablo Te quiso Quitar Aquí está Jesús En esta noche Él quiere Entrar a tu casa Él quiere Entrar a tu hogar Él quiere Restaurar Tu vida Él quiere Devolverte Lo que el enemigo Te ha robado Jairo iba Caminando Con Jesús Y dice la Biblia Que cuando Iban de camino A la casa De Jairo Dice Que una Mujer Que tenía Un flujo De sangre Dice Que le salió Al encuentro Esta Mujer Había Gastado Todo lo Que tenía Y la Biblia Dice Que antes Le iba Peor Dice La Biblia Que ella Tenía Un problema Donde la Sangre Se le Estaba Saliendo Esta Mujer Tenía La Mentruación Continua Cuando Una Mujer Le llega La Mentruación Y le Pasan Tres Días Tu ves Que la Mujer Está Tranquila Pero si Le pasa Una Semana La Mujer Sigue Normal Pero si Pasa Un mes Sin la Mentruación Quitarse La Mujer Va Al Médico Se Pone Medias Rápida Se Pone Nerviosa Porque Ella Entiende Que Esto Si la Mentruación No Le Llega A Una Mujer Y Pasan Tres Meses Se Ponen Mocas También Porque Dirán Algo Está Pasando Algo No Está Bien Imagínese Esta Mujer Que Tenía 12 Años Con La Mentruación Continua La Biblia Dice Que Todo Lo Que Ella Tenía Lo Había Gastado La Biblia Dice Que Ella Tenía Un Flujo La Palabra Flujo Significa Movimiento De Las Cosas Fáciles Es decir A esta Mujer Se Le Salía La Sangre Y Ni Cuenta Se Daba Científicamente Comprobado Se Cree Que En La Sangre Está La Vida A Esta Mujer Se Le Estaba Yendo La Vida Esta Mujer Todo Lo Que Tenía Lo Había Gastado Todo Lo Que Ella Tenía Y Nada Había Funcionado La Biblia Dice Que Era Un Azote Un Azote Era Que Era Lastigada Golpeada Por Lo Que Ella Estaba Padeciendo Por Lo Que Ella Estaba Pasando Esta Mujer Enciendo Dinero Todo Lo Que Tenía Ella Lo Había Gastado Y Nada Estaba Funcionando Hay Cosas Que El Dinero No Te Puede Ayudar Hay Condiciones Que Nadie Te Puede Oh Gloria A Dios Ayudar Ni Escuchar Pero Cristo Cuando Él Se Detiene En Un Lugar Cuando Cristo Alguien Provoca Que Él Se Detenga Hay Un Cambio Hay Una Transformación Porque Cuando Cristo Llega Todo Cambia Dice Que Esta Mujer Todo Lo Que Tenía Lo Había Gastado Y Nada Había Funcionado Antes Le Iba Peor Esta Mujer Escuchó Hablar De Jesús Ella Dijo Yo Iré Y Le Voy A Tocar Gloria a Dios Porque Sé Que Si Yo Toco A Él Si Yo Lo Toco Voy A Recibir Un Milagro Si Yo Lo Toco Él Va A Cambiar Mi Condición Esta Mujer Fue Esta Mujer Tenía Una Enfermedad Que Según La Ley De Israel Ella No Podía Estar Dentro Del Campamento A Ella No Le Importó Lo Que La Gente Decía A Ella Le Importaba Lo Que Dios Estaba Pensando De Ella Oh Gloria Aquí Hay Gente Que Sabe Que Necesitan De Dios Y Muchas Veces Le Damos Mente A Lo Que La Gente Diga Procura Que Dios Piense Bien De Ti Aunque Los Hombres No Piensen Bien De Ti Esta Mujer Entre La Multitud La Biblia Dice Que A Jesús Todo El Mundo Lo Apretaba Todo El Mundo Lo Empujaba Y Dice La Biblia Que Jesús Seguía Caminando Normal Pero Esta Mujer Se Metió Entre La Multitud Oh Gloria Ella Se Metió Por La Parte De Atrás Entre La Multitud Ella Fue Allí A Donde Estaba Jesús Ella Dijo Yo Lo Voy A Tocar Y Sin Fuerza Sin Ánimo Arrastrándose Porque Ella Quería Tocar Tan Solamente El Borde De Su Manto Ella Se Mezcló Se Metió Entre La Multitud Pero Lo Que Me Impacta Es Que Todo El Mundo Iba Empujando El Maestro Y Nadie Iba Recibiendo Nada Porque Porque No Lo Estaban Tocando Con Un Toque De Fe Si En Esta Noche Tú Quieres Recibir Algo De Parte De Dios Si En Esta Noche Tú Viniste A Buscar Un Milagro Tú Tienes Que Tocar A Jesús Con Un Toque De Fe Ella Vino Por Detrás Y Se Metió Entre La Multitud Y Dice La Biblia Que Ella Iba A Tocar El Borde Del Manto Del Maestro A Mi Me Empata Porque La Biblia Dice Que Todo Lo Que Ella Tenía Parece Que Esta Mujer Tenía Posesiones Pero Yo Y Pensando Y Estudiando La Biblia Yo Digo Pero El Que Va Al Médico Se Supone Que Si Tú Vas Al Médico Tú Vas Recibir Solución O Gloria Mira La Medicina De Los Tiempos De Jesús Y La Medicina De Estos Tiempos No Son Iguales Yo Recuerdo Que Una vez Yo Tenía Un Problema De Sinociti Y Decidí Al Médico Me Mandaron A Un Lugar Hacerme Una Placa Hacerme Un Chequeo Cuando Yo Llego Allí Oh Gloria Me Dicen Que Tengo Que Acostarme En Una Camilla Alabado Sea Dios Me Dicen Que Tengo Que Quitarme Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Metal Cuando Yo Me Recuesto En La Camilla El Doctor Me Dice No Te Mueva Camilla Se Estaba Metiendo Para Allá Y Yo De Una V Levanté La Cabeza Y Él Me Dijo Pero No Levanté La Cabeza No Te Mueva Imagínense Ustedes Como No Me De Lo Que Alguien Escuchó Y Se Lo Pasó A Su Antepasado Y Ese Lo Pasaba De Generación En Generación En Los Tiempos De Jesús Se Creía Que Si Alguien Se Le Estaba Saliendo La Sangre Había Que Coger Un Chele De Palmita Y Ponérselo En la Frente Gloria Porque Eso Le Va Parar La Sangre Y Si Eso No Funcionaba Le Decía Le Va Parar La Sangre Y La Biblia Dice Que A La Mujer Le Iba Peor Le Dijeron A Un Te De Yerba Buena Y Bébetelo Le Dijeron Ponte La Ropa Anterior Al Revé Y La Mujer Todo Lo Que Le Decían Lo Estaban Haciendo Pero Ella No Se Estaba Dando Cuenta Que Estaba Mezclando La Medicina Con La Brujería O Para Que No Le Caiga Mal De Ojo Y La Gente No Sabe Que Un Azabache Es Un Demonio Africano Y Por Eso Es Que Le Va Peor El Único Que Puede Resolver Los Problemas Se Llama Cristo Estoy Casi Terminando Dice Que Jesús Estaba Entre La Multitud Y Cuando Él Iba Entre La Multitud Todo El Mundo Lo Empujaba Pero Cristo Seguía Caminando Dice La Biblia Que Jesús Todo El Mundo Quería Tocarlo Lo Topaban Y Jesús Seguía Caminando Pero La Biblia Dice Que Esta Mujer Sin Fuerza Sin Importarle Ella Vino Por Detrás Y Se Arrastró Y Tocó A Jesús Y La Biblia Dice Que Desde Que Tocó El Borde Del Manto De Maestro El Mal Que Había En Ella Cesó El Problema Se Acabó Porque Cuando Alguien Toca A Cristo Con Un Toque De Fe Si Cristo Se Detiene Algo Pasa A Mi Me Impata Que Donde Nosotros Leímos Quien Escribe Esta Carta Este Evangelio Se Llama Marco Marco No Era Un Apóstol Él No Estaba En El Principio Con Jesús Pero Marco Fue Alguien Que Escuchó Y Creyó Porque La Biblia Dice Que Por El Oír Viene La Fe Y Es Por El Oír La Palabra De Dios Marco Era Una Persona Común Como Tú Y Como Yo Alguien Del Burgo Del Barrio Que Escuchó Que Jesús Era El Salvador Que Escuchó Que Cristo Cambia Que Cristo Transforma Y Marco Creyó Y Aceptó A Cristo Y Cuando Aceptó A Cristo Dios Le dio La Oportunidad De Escribir Bajo La Inspiración Del Espíritu Santo Escribir Bajo La Inspiración Era Escribir Sin Temor A Equivocarse Dios Le dio Ese Privilegio Dios Lo Puso En Alto A Marco Por Haber Creído En Dios Y Marco Cuando Está Hablando De Esto Que Estamos Hablando En Esta Noche Marco Dice Que Jesús Va Caminando Y La Mujer Lo Tocó Por Detrás Marco Tiene Una Forma De Escribir Y Es Que Marco Le Escribe A Los Griegos Marco Le Escribe A Un Pueblo Griego Que Había Que Demostrarle Que Jesús Era El Cristo A Través Del Poder De Los Milagros Por Eso Marco Resalta Mucho El Poder De Jesús Marco Resalta Lo Que Son Los Ademanes Que Lo Que Son Los Ademanes Los Ademanes Son Las Señales Que La Gente Hace Cuando Está Hablando Mientras Yo Estoy Predicando Estoy Moviendo La Mano Eso Se Llama Ademanes Gloria Al Señor Marco Resalta Mucho Los Ademanes De Jesús Y La Biblia Dice Que Cuando La Mujer Lo Tocó Jesús Hizo Una Parada Brusca Jesús Se Paró De Repente Y Todo El Mundo Se Detuvo Y Cuando Jesús Se Detuvo Jesús Dijo Alguien Me Ha Tocado Ellos Le Dijeron Pero Maestro La Multitud Te Aprieta Y Tú Dices Que Alguien Te Ha Tocado Y Jesús Volvió A Decir Alguien Me Ha Tocado Porque Dios Conoce Y Sabe En Esta Noche Quien Lo Va A Tocar Dios Sabe En Esta Noche Quien Va A Recibir Un Milagro De Parte De Dios Dios Sabe En Esta Noche Quien Está Dispuesto A Recibir Algo De Parte De Dios Y Yo Creo Que En Esta Noche Dios Va Hacer Milagro En Este Lugar Dios Va Sanar Dios Va Restaurar Dios Va Romper Cadena Si Usted No Lo Cree Lo Creo Yo Marco Resalta Lo Que Son Los Ademanes De Jesús Y Él Dice Que Jesús Se Paró De Repente Y Poder Salió De Él Inmediatamente Dice 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 Ella Recibió Virtud Inmediatamente Ella Sintió Que El Problema Se Había Acabado Porque Esta Mujer Fue Con Fe Y Ella Provocó Que Jesucristo Se Detuviera En Su Condición Ella Provocó Que Cristo Se Detuviera En Su Problema Cuando Jesús Se Detiene Algo Pasa Tú Tienes Que Provocar Que Cristo Se Detenga En Tu Vida Póngase Sobre Su Pía En Esta Noche Yo Quiero Que Usted Levante Su Mano Ahí Donde Usted Está Esta Mujer Provocó Que Cristo Se Detuviera Y Cristo Recibió Un Milagro Y Ella Recibió Un Milagro Dice Dice Que Se Le Estaba Sallendo La Sangre Y Cuando Ella Tocó A Jesús Dice Que El Problema Cesó Porque Ella Provocó Que Cristo Se Detuviera Hay Muchas Personas Aquí En Esta Noche Pero Alguien En Esta Noche Tiene Que Provocar Que Cristo Se Detenga Cristo Cristo Está Pasando Por Este Lugar Cristo Está Pasando Por Donde Tú Estás Oh Gloria No Espere Que Otro Reciba En Esta Noche Tú Tienes Que Provocar Tú Que Cristo Se Detenga En Tu Problema Tú Tienes Que Provocar Que Cristo Se Detenga En Tu Enfermedad Cuando Cristo Se Detiene Algo Pasa Cuando Cristo Se Detiene Tu Condición Cambia Porque Cristo Es El Todopoderoso No